te puedes tener la flexibilidad de poder ser utilizado independientemente de la modalidad en la que estemos trabajando, ¿no? O sea, clases en línea, presenciales, mixtas, o sea, algunas presenciales y algunas en línea, pues, esta herramienta se adapta a cualquiera de estas modalidades, ¿no? Entonces, por ahí va la naturaleza de Google Classroom, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es una configuración general de Google Classroom. Lo que les voy a pedir es que abramos una pantalla, que vayamos ingresando a nuestro correo de Gmail. Los que ya tenemos cuentas Aprendo en Casa, pues, vayamos entrando en nuestra cuenta de Aprendo en Casa. Ahora, tenga usted ya la cuenta Aprendo en Casa o todavía no la tenga, está en proceso de recepción de las cuentas Aprendo en Casa, podría utilizar también cualquier cuenta, digamos, a nivel personal o a nivel de otro tipo de cuenta, pero siempre y cuando sea de Gmail, ¿no? Gmail de Google, en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando y les voy a pedir que lo hagan junto conmigo, junto conmigo, a fin de que podamos trabajarlo, ¿no? Voy a, he desactivado un poco la proyección con el fin de poder mostrarles un poco la herramienta, ¿no? Voy a volver a conectarme, voy a volver a conectarme aquí para poder mostrarles, pues, las bondades de este Google Classroom, ¿no? Lo que les pido también es que podamos hacer lo mismo, ¿no? Vamos a conectarnos con esta herramienta y vamos a tratar de ver qué bondades, qué características tenemos en este caso al momento de utilizar esta herramienta en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Y, bueno, una vez más para explicarles la evidencia, la evidencia es una sola, la evidencia en este caso es que los participantes, que los colegas, nos puedan enviar, nos puedan compartir el enlace al aula virtual, en este caso al aula que podamos generar utilizando la herramienta de Google Classroom, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta actividad. Es el objetivo de esta actividad, ¿no? Vamos a ver. Si lo podemos ver a pantalla completa. Mi Jovita, ¿me puede decir si se está viendo mi pantalla en este momento? Sí, sí, sí. Sí, ya se está viendo pantalla completa. Ok. Entonces, les decía, ¿no? Para poder entrar al Google Classroom, pues, hay varias formas de hacerlo. La más sencilla es nuestra cuenta de Gmail o de nuestra cuenta Aprendo en Casa o de la cuenta institucional que podamos de repente con la que ya estar trabajando, pero que sea de Gmail. Desde ahí de los nueve puntos tenemos el enlace a Google Classroom. En este caso, simplemente le damos clic a la opción. Si no hemos creado ninguna aula, pues, vamos a tener esto en blanco. Y vamos a ver que tenemos un botón con el signo más en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí la tenemos, ¿ok? Y normalmente tenemos dos opciones que tienen que ver con los dos tipos de usuarios que pueden utilizar. En este caso, la herramienta Google Classroom, ¿no? Tenemos un tipo de usuario que es el usuario profesor que tiene la opción de crear una aula virtual, ¿no? Y tenemos también el caso de un alumno que tiene la opción de unirse a alguna de estas clases que ha sido creada por un profesor, ¿no? Acá hay, entonces, dos perfiles de usuarios, ¿no? Entonces, para crear una aula virtual, solamente tengo que darle clic al botón más, al botón más, y elegir entre una de estas dos opciones. Si yo fuera un alumno que requiero, pues, inscribirme a la clase de determinado profesor, solo tengo que presionar la opción unirme a una clase o recibir un código o un enlace de invitación, etcétera, etcétera, contarle unirme a la clase. Y en el caso de nosotros, como especialistas, vamos a capacitar a nuestros profesores en cómo crear una clase, ¿no? Entonces, esta es la segunda opción. Ahí está. Espero que todos lo estemos haciendo a la vez porque esta es la única evidencia de la actividad del workshop del día de hoy, ¿no? Lo que creemos en este momento, el enlace a la clase que generemos en este momento, la vamos a mandar en el enlace de evidencia, ¿no? Repito, esta es la única evidencia de la sesión de hoy, ¿no? La única evidencia formal, por decirlo, ¿no? Recordemos que las evidencias no forman parte de la calificación en el curso, pero sí se espera que la desarrollemos y que la enviemos, porque como su nombre lo dice, es evidencia de que estamos interactuando con la herramienta que vamos a enseñar, ¿no? Ustedes me entienden, la idea es que esto es un espacio de trabajo donde nos podemos equivocar, podemos corregir, pero tenemos la posibilidad de tener una experiencia interactiva con la herramienta que vamos a después a realizar, pues, la capacitación a nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, una vez más, ¿sí? Ingreso a mi correo electrónico, a los nueve puntos, a la parte superior, desde ahí elijo Classroom, ¿sí? Desde ahí elijo Classroom, una vez que ha cargado la página de Classroom, ¿sí? Yo puedo ver en la parte superior derecha, también, un símbolo más, acá tengo dos opciones, puedo unirme a una clase o puedo crear una clase, para mi caso es la segunda opción, crear una clase. Entonces, voy a hacer la misma simulación que hice en el webinar, porque es muy sencillo en realidad, yo creé una clase de robótica, este es un ejemplo, se puede explicarle al profesor que el nombre de la clase puede ser el nombre que ustedes quieran, para las sesiones A, B, C y D, digamos que quiero una sola aula para cuatro secciones, ¿por qué no? En el asunto, pues, que esto va a ser una clase, por ejemplo, y en la sala, digamos, si hay un espacio físico, en este caso va a ser en el laboratorio o en la sala 1, ¿no? Mi consejo, por ahí va más o menos el tema. Este simplemente es un ejercicio de ejemplo, ¿ok? No necesariamente va a ser esta la distribución o la nomenclatura que se va a utilizar, depende de cada institución educativa, y depende también del próximo, de los workshops de la próxima semana, en donde vamos a incorporar, pues, todo lo que es estas experiencias de aprendizaje dentro del aula virtual Classroom, ¿no? Entonces, es lo único que tengo que hacer, y luego presiono, obviamente, el botón crear, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, ¿no? Entonces, espero unos segundos, porque hay todos unos procesos que hay que desarrollar para crear un aula virtual. Ahí está, tengo mi aula virtual. Espero que lo estoy haciendo lento, queridos profesores, con la salvedad de que ustedes estén haciendo lo mismo que están viendo en su pantalla, pero en una nueva pestaña, ¿no? Entonces, ya estoy suponiendo que a estas alturas del partido, ya todos tenemos una evidencia que presentar como parte de nuestra participación en el aula virtual, ¿no? En el aula virtual, ¿no? Ya tenemos todos esto de acá. Esto de acá, queridos profesores. El enlace, ¿no? El enlace, el famoso enlace, ¿no? Recordemos que todas las aplicaciones de Google se convierten, por qué no decirlo, en una página web, ¿no? Que tiene un enlace. Recuerden que esta es la única evidencia, digamos, formal de su participación en esta actividad, ¿no? Y luego, lo que se pueda trabajar dentro del aula virtual, ¿no? Entonces, ya está. Ya tienen su evidencia, queridos profesores, ¿no? Ahora, concentrémonos en ver qué bondades tiene, pues, esta plataforma, ¿no? O en todo caso, esta aplicación. Tenemos, lo primero que vamos a anotar aquí, es que tenemos cuatro pestañas bien definidas en la parte superior. O sea, ya tengo mi aula virtual. Voy a anotar que tengo la pestaña novedades, tengo la pestaña trabajo en clase, tengo la pestaña persona, y tengo la pestaña calificaciones. Al igual que el resto de las herramientas de Google Workspace for Education, en este caso, la versión fundamental, el trabajo con cada una de las aplicaciones es muy intuitivo, ¿no? Y la nomenclatura de cada una de las herramientas es muy sencilla de entender, ¿no? La naturaleza de Google como empresa, como aplicaciones, pues, es que todo sea muy sencillo, en realidad, ¿no? Que no se necesite ni siquiera, pues, tener una capacitación previa, y que intuitivamente podamos darnos cuenta de qué se trata cada cosa, ¿no? La pestaña novedades, o también llamado antes tablón de anuncios, para los que ya tenemos más experiencia con las aulas de Google Classroom, pues, es la primera, ¿no? Y como su nombre lo dice, se presenta información, información, ahorita no tengo nada todavía, todavía que mostrar, nos presenta información sobre las novedades del curso y esas cosas, ¿no? Es lo primero que se ve. También, si, por ejemplo, vamos a dar una bienvenida, vamos a escribir directamente un mensaje, este mensaje puede tener, por ejemplo, un video, puede tener un hipervínculo, puedo subir imágenes o material directamente desde mi computadora, puedo agregar archivos desde Google Drive, podría tener una carpeta oficial en Google Drive de todos los contenidos del curso también, entonces, podría trabajarlo así, ¿no? Entonces, de repente, mi mensaje es bienvenidos al maravilloso mundo de los robots. ¿A quién le gustan los robots, no, queridos profesores, no? O sea, usted es una apasionada de las tecnologías, cuando yo digo robots, usted se va a emocionar, ¿no? ¿Quién de nosotros no hemos visto, pues, los programas de niños, hasta ahora algunos, sobre robots, ¿no? Entonces, bienvenido al maravilloso, al maravilloso mundo de los robots, ¿no? Entonces, yo quiero complementar esto con algo audiovisual en mi mensaje, ¿no? Entonces, le voy a decir, le voy a mandar también, obviamente, un video, ¿no? Entonces, voy a utilizar la misma herramienta, en este caso, estoy en la pestaña novedades, estoy generando un mensaje, digamos, de bienvenida, súper informal, y voy a mandar, junto con el mensaje, un video, un video, obviamente, sobre robots, ¿no? Automáticamente presiono la opción de video y me va a aparecer un buscador interno dentro de Google Classroom, en este caso, y yo voy a ver, por ejemplo, que, como dije, si quiero información muy relevante, información muy actual, trato de buscar videos que puedan ser, digamos, de impacto visual, ¿no? Podría escribir robots, por ejemplo, simplemente con ese término. Tengo ahí un montón de, en este caso, resultados, ¿sí? Lo interesante es que cuando yo hago una búsqueda, pues, la respuesta me dice el título de lo que estoy, de la opción o del resultado que tengo, también me dice, me dice, por ejemplo, un breve resumen de lo que trata el video, cuándo ha sido subido también, la fecha de que ha sido subido a, en este caso, a internet, ¿ok? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, entonces, yo simplemente tengo que elegir el video que considere más adecuado, de acuerdo a la naturaleza del curso, del mensaje que quiero dar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a irnos, acá dicen, nueve robots más avanzados, robots humanoides, los famosos androides, y robots industriales, ¿no? Me parece interesante este video, también porque ha sido, pues, publicado hace poco, ¿no? En el año 2020. Flexiono el video, presiono la opción agregar, y aquí está, pues, mi bienvenida, y también está el video, ¿no? Obviamente, lo que va a recibir el alumno es eso, ¿no? Una bienvenida, y va a poder ver el video, ¿no? Lo publico, simplemente presionando, haciendo clic en el botón publicar, que aparece en la parte inferior, derecha de su pantalla, y voy a ver que tengo una opción que me permite publicarlo en este momento, programar su publicación para un momento determinado, o guardar este contenido que estoy generando como un borrador para publicarlo después, ¿no? Entonces tengo estas tres opciones. Si se dan cuenta, son una serie de herramientas, queridos profesores, que nos permiten no solo generar contenido, sino permitirnos programar la publicación del mismo, ¿no? Es muy interesante, muy adaptado, ¿no? Y en permanente desarrollo, ¿eh? Por ahí vamos a ver, cuando ya lo utilicemos, o lo sigamos utilizando masivamente, que vamos a tener más desarrollo dentro de esta aplicación, ¿no? Entonces yo publico, presiono el botón publicar ahora, o publicar nada más, y en mi tablón de novedades, aparece, pues, la bienvenida, ¿no? Bienvenidos al maravilloso mundo de los robots, ¿no? El alumno lo va a ver, y lo primero que ve cuando el alumno tiene un enlace a un video es que va a ver el video, obviamente, ¿no? Por ahí va a ir el tema, ¿no? Ahí está. Y el video se va a reproducir dentro del aula de clase, dentro del aula de clase, donde va a reproducir, ¿no? Entonces voy a tener al alumno cautivo en esta aula, ¿sí? Voy a tener al alumno cautivo en el aula, y no voy a hacer que se halga en una página nueva, y lo pueda ver en otro lugar, ¿no? También es importante, trata, el programa trata de que el alumno no se vaya de la plataforma, ¿no? Y que todos los elementos los tenga aquí, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la página de novedades. Y el orden en donde aparece el contenido que yo publico, pues, es muy similar a las redes sociales, como ya lo mencionamos en el webinar también. Lo último que yo publico es lo que aparece primero, ¿no? Porque yo tengo varias publicaciones, es la aparición similar a una red social, ¿no? Lo último que se publica aparece primero, ¿no? Obviamente también hay opciones para mejorar la presentación, aquí puedo seleccionar un tema, ¿sí? Eso también lo vimos en el webinar. Puedo elegir un tema relacionado, pues, a varios, a varias temáticas, a propuestas. También puedo diseñar mi propio banner del curso, digamos, con el logotipo de la institución y estas cosas. Entonces, se puede trabajar de manera bastante divertida, ¿no? Y diseñar un aula virtual, queridos profesores, queridos colegas, es muy divertido, ¿no? Porque su nombre mismo lo dice, ¿no? El diseño, ¿no? Hay mucho arte, mucho de saber cómo llegar a nivel visual, la experiencia de usuario que va a tener el alumno, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho material multimedia, mucho video, mucho de competir, pues, contra TikTok, contra Instagram, y con todos los distractores que podrían tener nuestros alumnos y nosotros mismos, ¿no? Entonces, la idea es poder elegir la imagen más relevante. Yo, en mi caso, como es robótica, de repente construyo una, pues, este, muy personalizada, donde vean, pues, algunos robots peruanos que mencionaron por ahí y cosas así, ¿no? Dependiendo, pues, de la naturaleza de los alumnos, de la institución educativa y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí depende de la elección que usted quiera hacer, ¿no? Por ahí va la cosa, por ahí va esta opción de personalizar a este nivel. Acá voy a elegir esto, voy construyendo mi propio robot, lo actualizo, ya tengo esta opción, ¿no? También puedo subir una foto o un banner, ¿sí? Otra cosa que me llama la atención es que tengo la posibilidad de generar mi propio código en la clase, ¿sí? Si presiono acá, este es el código. Yo quiero invitar a mis alumnos para que se unan a través de un código, pues, y les mando el vínculo, aquí está el vínculo de la invitación, copio el vínculo y se los mando, pues, por cualquier medio, ¿no? La idea es que este vínculo, este vínculo de unirse, lo puedan trabajar, ¿no? Y desde aquí también puedo mandarle evidencia a queridos profesores, otra vez, la evidencia es esto, ¿no? Copiar el vínculo y nos mandan este vínculo en el formulario de evidencia, ¿no? Con eso es suficiente, ¿no? Más allá de la evidencia, queridos profesores, lo que nos interesa es que estemos trabajando de manera sincrónica en este momento, ¿no? Con el trate de hacer lo que yo le estoy mostrando, que es algo bastante sencillo también en su aula virtual, ¿no? Entonces, esto es con respecto a la pestaña novedad, ¿no? Vamos a la pestaña trabajo en clase, que es, digamos, la pestaña más importante, se podría decir de un aula en Google Classroom, ¿no? Desde aquí yo puedo generar temas, desde aquí yo puedo generar contenido, desde aquí puedo generar tareas, trabajos en clase, desde aquí puedo compartir materiales, etcétera, 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 ¿no? También puedo generar una sala de Meet, de Google Meet, que ya lo vamos a ver en un segundo momento, hoy día también, puedo generar un calendario en donde todas las actividades se puedan ver, ¿sí? Como un calendario regular, es muy interesante esto, y puedo tener mi propia carpeta de la clase, en donde vaya almacenando, pues, toda la información en cuanto al contenido que se trabaje en el aula virtual, ¿no? Estas son tres poderosísimas herramientas, que es lo primero que me llama la atención cuando entro a la pestaña trabajo en clase, ¿no? A tener en cuenta estas tres herramientas, queridos profesores, ¿no? Ahora, al momento de crear contenido en esta pestaña de trabajo en clase, acá me va a decir, ¿no? Asigna trabajo de tu clase aquí, ¿no? Crea tareas y preguntas, lo que se puede hacer, usa temas para organizar el trabajo en clase, módulos o unidades, ordena los trabajos de manera en que quieras que lo vean los alumnos, ¿no? Es muy sencillo, muy intuitivo del uso en clase, en realidad. Yo podría crear una clase, pues, en cinco minutos, si es que tengo todos los insumos, no debería demorarme mucho para crear toda una clase, entonces, es muy sencillo, en realidad, ¿no? Lo estoy haciendo demasiado lento, la verdad, pero la idea es que todos tengamos, pues, la posibilidad de que mientras estoy hablando, están haciendo también la creación de su propia clase, ¿no? Y no van a tener ningún problema para poder compartirnos la evidencia de este trabajo que es un enlace, ¿no? Es un enlace. Pues vamos a crear, vamos a crear el primero logro. Ya se han compartido el enlace de la evidencia para que puedan ir poniendo. Ok, ok, listo, listo. Lo interesante es que el enlace de la evidencia, pues, va a ser siempre actualizado, ¿no? Mientras más cosas le ponga, el hipervínculo no va a cambiar, ¿no? Sino que va a variar en cuanto al contenido, ¿no? Estoy en la pestaña de trabajo en clase, estoy en la opción crear, y lo primero que se sugiere, queridos profesores, antes de matarnos creando tareas, cuestionarios, preguntas, materiales, reutilizando publicaciones, etcétera, etcétera, lo primero que se sugiere, profesores, es organizarnos. Organizarnos de acuerdo al bimestre, a unidades, a meses, a experiencias de aprendizaje, de acuerdo a la organización, digamos, académica que tenga la institución educativa, ¿no? Entonces, si voy a trabajar ya la construcción de contenidos, primero es esto, profesores, crear temas, temas, temas. En este caso, voy a suponer que en el año voy a trabajar cuatro unidades, ¿no? Entonces, voy a poner unidad 1 y lo voy a agregar, ¿no? Entonces, voy a crear otra vez otro tema, el tema va a ser unidad unidad 2 y lo voy a agregar, ¿no? Tengo la unidad 1, tengo la unidad 2, voy a agregar, en este caso voy a crear la unidad 3, ¿ven qué divertido? y la última sería mi unidad 4, ¿no? Unidad 4. Ya está. Tengo la unidad 4, 3, 2 y 1, ¿no? Pero está en desordenado de repente, ¿no? Entonces, justo como me decía la presentación de la pestaña trabajo en clase, yo lo puedo arrastrar, ¿no? Tengo la 3 ahí en su lugar, la 4 la voy a bajar, la 3 la voy a bajar después de la 2 y la 1 la coloco en la parte superior. Ah, ya está. Simplemente la arrastro, soltar y arrastrar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, ¿no? Que de repente en el primer bimestre voy a trabajar en la unidad 1, en el segundo bimestre en la unidad 2, en el tercer bimestre en la unidad 3, tiene el cuarto bimestre en la unidad 4, ¿no? O de repente trabajo dos grandes unidades, la primera en el primer semestre, bueno, de acuerdo a la organización que se tenga en la institución educativa. Recuerden que esto es una herramienta, esto es un medio, ¿no? No es un fin a la, a en líneas generales como diría Ricardo Gareca, este, la tecnología se tiene que adaptar a la educación, ¿no? Queridos profesores, ¿no? Y ese es el mensaje que todos deberíamos tener, pues, dentro de nuestra cabeza. Nosotros no tenemos que adaptarnos a la tecnología, porque la tecnología siempre va a cambiar, siempre evoluciona, siempre mejora, a veces no, no mejora tampoco, empeora en algunos casos. la idea aquí es que lo que se programa se cumpla, ¿no? Lo que esté, pues, en nuestra programación anual, lo que esté, pues, en el, en el DCN, ¿no? En el diseño curricular nacional, tenga, pues, una herramienta que le permita lograr los objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dar esta herramienta a nuestros profesores, pero no es una camisa de fuerza, ¿no? La herramienta tiene opciones para adaptarse a las características particulares de cada institución educativa, las características particulares de cada nivel, de cada área, de cada curso, de cada salón, de cada grupo de estudiantes, etcétera, etcétera. La tecnología es la que se adapta a la educación, ¿no? Entonces, el aula habitual de Classroom es muy maleable, muy moliriable, es como arcilla en sus manos, queridos colegas, y así la tenemos que presentar a los profesores, ¿no? O sea, usted aquí puede hacer lo que quiera en realidad, ¿no? Y de acuerdo a la naturaleza del curso y a los objetivos de aprendizaje que tengan programados en cada una de sus unidades o de mi mestre o como quiera hacer la programación, ¿no? Entonces, esa es la idea, queridos profesores, ¿no? Esto no es una camisa de fuerza, es una sugerencia de organización, nada más, pero pueden haber muchísimas, muchísimas, ¿no? Entonces, ya tengo mis cuatro unidades a nivel general que son como temas, ¿sí? Por eso está separado, si se dan cuenta, esto de acá está separado, los temas, ¿no? Puede ser unidad del metro de septiembre, ¿no? Entonces voy avanzando porque tenemos un tiempo justo. Ahora, dentro de cada unidad puedo generar de repente una tarea, ¿no? Una tarea y puedo generar una tarea, ¿no? Acá me dice, agregas materiales, puedes agregar materiales, ok, entendido, listo, una tarea, ¿no? mi primera tarea fue decir, ¿qué robots conoces? Por ejemplo, ¿no? Y mi alumno ya vio mi video, o sea, estratégicamente lo primero quiero es que él me cuente un poco, ¿no? ¿qué robots conoce? ¿no? Acá puedo darle las instrucciones, es un modelamiento, es un ejemplo, nada más, y yo no quiero que lo trabaje directamente aquí, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que me genere un documento, un documento, ¿no? Entonces, para esto voy a irme a la opción de adjuntar ese símbolo más en la parte inferior de la tarea y le voy a decir que genere un documento, que genere un documento, genero un documento, ahí está, cargó, puedo poner mi experiencia con los robots. Ya le voy a pedir al alumno, pues, que me detalle su experiencia con los robots, ¿no? Cuando era niño me compraron tal robot, o vi tal robot en tal lugar, o tal serie de televisión, a fin de motivar, pues, a querer aprender más sobre este tema, ¿no? Entonces, ya generé el documento, ahí dice, los alumnos pueden ver el archivo, lo puedo configurar, los alumnos pueden editar el archivo, hacer una copia para cada alumno, no, yo quiero que cada alumno pueda hacer una copia de repente, o puedo decir que cada uno trabaje de manera colaborativa en un solo documento, lo puedo determinar aquí, o simplemente le puedo decir qué es lo que pueden hacer el archivo, son unos permisos de edición que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, quiero que el alumno edite, quiero varias historias en un solo documento, ¿no? Entonces, el alumno va a poder editar el archivo, ¿no? Hay varios alumnos comentando su experiencia con robots, ¿no? Acá le puedo decir qué tamaño debe tener su intervención, 100, 200 palabras, el tipo de letra, y ese tipo de instrucciones que hacemos aquí los profesores, ¿no? Entonces, ahí está la tarea, y luego acá tengo que configurar, ¿no? ¿Dónde va a ir la tarea? En el curso de robótica, sí, en el curso de robótica, todos los alumnos lo van a ver, todos los alumnos lo van a ver, si quiero evaluarlo sobre 100, ¿no? Digesimal de repente, de repente, si es lo que quiero, una fecha de entrega, sí, quiero que lo hagan la primera semana, por ejemplo, ¿no? Hasta el martes, ¿no? Hasta el martes de septiembre, ¿no? Que esté en algún tema, aquí están los temas, ¿sí? Que esté en el tema 1, la unidad 1, ¿está? Si deseo, puedo trabajar una rúbrica también, las rúbricas son muy interesantes, muy importantes, podría agregar una rúbrica, crear desde cero, volver a utilizar una rúbrica que ya utilicé, importar una rúbrica que pueda estar en alguna hoja de cálculo también, ¿no? Si lo quisiera hacer. Esto me parece interesante, ¿no? Si les estoy pidiendo que escriban, no quiero que copien y peguen de Google, voy a activar la herramienta antiplagio, o en todo caso para verificar el plagio, ¿no? Entonces, acepto, continúo, y si algún alumno, pues, quiere entregar la tarea fácil, copi y pego de Google, pues, me lo va a indicar, pues, la misma herramienta antiplagio, ¿no? Esto es interesante también, antes no tenía, es algo así como un turnitín o una herramienta similar, ¿no? Entonces, por ahí va, por ahí va. Entonces, ya tengo la tarea configurada en cuanto al contenido, el trabajo colaborativo con, en este caso, Google Documents, Google Documentos, y le doy Asignar, ¿no? Asignar, recordando también que lo puedo programar, puedo guardar borrador, puedo descartar el borrador, como yo quiera, ¿no? Me estoy demorando, queridos profesores, a fin de que todos, digamos, tengamos a mí la experiencia a generar este tipo de documentos, ¿no? Estoy seguro que usted está viendo la presentación y en paralelo está desarrollándolo en una pestaña nueva, ¿no? Porque recuerde que eso es su evidencia y es la única evidencia que se va a pedir. Repetimos, es la única evidencia, por mal al menos, que se va a pedir. Esta evidencia no es calificada, repito, esta evidencia no es calificada, una vez más, esta evidencia no es calificada, pero se espera que usted genere la evidencia y la pueda compartir a fin de, como su nombre lo dice, evidenciar que usted está generando aprendizajes dentro de esta actividad, ¿no? Entonces, por ahí va la naturaleza que tenga la experiencia de hacerlo, sino cómo vamos a enseñarle algo al profesor si nosotros mismos no lo hemos hecho previamente, ¿no? Entonces, es un campo de pruebas, un campo de acción, ¿no? Eso se trata del workshop. Entonces, presiono asignar, presiono asignar, espero unos segundos, espero unos segundos y voy a ver que la tarea, la tarea está acá, ¿no? La unidad 1, me estoy preguntando qué robots conoces, ¿no? Miren estos tres puntitos aquí, estos tres puntitos, puedo editar, si me he equivocado, puedo editar, si no quiero, lo puedo borrar, puedo copiar el vínculo directamente solamente a la tarea, ¿no? Puedo mandar este vínculo, alguien me pregunta, y la tarea, pues, le mando el vínculo, ¿no? Entonces, no deberían preguntar, Porque simplemente le mando el vínculo del aula, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, ya pude generar, pues, ¿no? Esa es la famosa pestaña trabajo en clase, ¿no? Si quisiera generar más cosas en esta pestaña de trabajo en clase, puedo generar, pues, una tarea con cuestionario, ¿no? Vamos a hacer rapidísimo una tarea con cuestionario, ¿no? Acá les puedo decir al alumno, pues, que haga una encuesta, ¿no? Encuesta, ¿no? Pregúntale a tus papás y a tus familiares cuáles son los robots favoritos, ta, 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 si veía algún robot, y qué otro robot conoce, y cosas así, ¿no? Y automáticamente, pues, me genera un, una encuesta en blanco, ya hemos visto el tema de las encuestas, ¿sí? Y mi encuesta se va a llamar encuesta robot, ¿no? Encuestra sobre los robots, ¿no? La primera pregunta, pues, ¿no? Viste, o, qué, qué películas sobre robots recuerdas, ¿no? ¿Qué películas sobre robots recuerdas, ¿no? Ahí está, y acá en la encuesta, pues, ¿qué les puedo decir que no sepan, ¿no? Aquí tengo, pues, respuesta en párrafo, por ejemplo, y así voy creando mi, ¿no? Mi encuesta, ¿no? Puedo preguntar, ¿qué te gustaría aprender sobre los robots, también, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Para ir fondeando un poco qué es, cuáles son las preferencias de mis alumnos, ¿no? La importancia de levantar información con encuestas, ¿no? Lo genero aquí rápidamente, si va a ser evaluada, pues, le asigno una evaluación, si va a ser sin calificar, pues, le digo que sin calificar, acá, la fecha de entrega, ya no, va a ser un poquito más allá del 3, de repente el 10, y, ¿a dónde voy a asignarlo? Pues, al tema de la unidad 1, la rúbrica, no, no, no es tanto aquí por la rúbrica, ni tampoco el plagio, entonces, asigno, tarea con encuesta, y lo voy a ver aquí también, la encuesta, pero está en el segundo, en, en segundo orden, ¿no? Yo quiero ponerlo en orden cronológico, ¿no? La primera va a ser el 7 de septiembre, la segunda el 10 de septiembre, y así voy construyendo, ¿no? Lo otro es una pregunta, puedo generar pregunta, puedo enviarles más materiales también a los alumnos, puedo reutilizar publicaciones también, ¿no? Y así puedo ir construyendo de acuerdo a la naturaleza de lo que quiero trabajar, ¿no? Le puedo indicar en qué momento se muestra, en qué momento no, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta pestaña de trabajo en clase es la pestaña de construcción de contenidos, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Hasta este momento, queridos profesores, se espera que usted ya tenga su aula virtual, que usted ya, este, pueda haber generado, pues, un enlace, un hipervínculo, que es el que va a compartir, ¿verdad? Es la única evidencia de este trabajo de día, de evidencia, se va a entregar, ¿no? Aparte de su participación en las preguntas que hacemos también, ¿no? Entonces, por ahí va la evidencia esperada, ¿no? Recuerdo una vez más que estas evidencias no forman parte de la calificación final del curso, sino es un área de pruebas, es un campo de trabajo, es un taller, ¿no? Donde se supone que usted va a tener interacción con la herramienta que va a enseñar en un segundo momento a sus docentes, a sus miembros de equipo dentro de cada de las, una de las instituciones educativas donde usted está, pues, este, con la misión de capacitar o dentro de la institución educativa donde usted es líder tecnológico, ¿no? Esa es la idea, querido profesor. Entonces, ya explicamos la pestaña novedades, la pestaña trabajo en clase y vamos a la pestaña personas, ¿no? Personas, ¿no? Acá la pregunta siempre es, ¿qué pasa si yo dicto el curso pero hay otro profesor que también lo dicta, ¿no? O sea, o qué pasa si yo quiero asignarle permisos a otro profesor para que también en este caso, pues, sea profesor junto conmigo, ¿no? Y que me ayude a construir la plataforma o esta aula virtual tanta necesidad que yo tenga de poder gestionar las calificaciones, la revisión de trabajos o cosas parecidas, ¿no? Entonces, ¿puedo asignar desde personas? ¿Puedo asignar a otros docentes, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy recurrente, ¿no? Yo puedo mandarle, por ejemplo, a la Mijo Vita le voy a mandar una invitación a ser profesora también del curso de robótica, ¿no? Entonces, a la Mijo Vita simplemente escribo su correo electrónico y la invito a ser profesora, ¿no? Ayudarme con la edición, todo lo que implica poder ser profesor de un curso y generar, pues, todos estos, todas estas experiencias de aprendizaje en una aula virtual. Yo ya le mandé la invitación, invite, haga la prueba de usted también, por favor, querido profesor, invite a uno de sus colegas y que le diga, pues, cómo le va, cómo ve él el curso, etcétera, etcétera. Y desde aquí también puedo, obviamente, invitar a mis alumnos, ¿no? Si ellos ya tienen una cuenta de correo, las puedo mandar, puedo enviarles un vínculo con la invitación, ¿sí? Un vínculo, simplemente copio este vínculo, ¿sí? Este vínculo también. Desde acá también pueden mandar sus evidencias, queridos profesores, copiando este hipervínculo, también puede ser la evidencia de este de este de este workshop, entonces, eso también se puede hacer, ¿no? Y lo puedo hacer, pues, a través de correo o con vínculo de invitación, ¿no? Entonces voy a, por ejemplo, voy a invitar al profesor Heriberto, que siempre que hablo de robótica, me viene a la mente el profesor Heriberto, saludos al profesor Heriberto, en este caso lo voy a invitar como alumno, porque es importante de repente invitar a un profesor como alumno, porque el profesor va a ver el aula, pero con la visión de un alumno y me va a permitir, pues, tener mi grupo experimental y mi grupo de control, ¿no? Como parte de la evaluación de lo que estoy haciendo, ¿no? No voy a lanzar directamente el aula virtual, ¿no? Sería bueno la visión también de un profesor que podría estar de parte de alumnos o tener los permisos que tienen los alumnos y ver cómo se ve, pues, el curso de cara a los participantes, ¿no? Es una estrategia interesante también, ¿no? Famoso grupo experimental y grupo de control, ¿no? Entonces, él forma parte de mi grupo de control, de dar información sobre lo que estoy haciendo, pero desde el punto de vista del alumno, ¿no? Es interesante. Estoy invitando aquí y también ya le mandé un correo. Por lo visto, como ya no está gris, ahora está de color, del mismo color, puedo suponer que la Miss Jovita ya aceptó la invitación, ¿verdad, Miss Jovita? ¿Usted aceptó, acaba de aceptar mi invitación? Sí, ya acepté y ya he escrito también, profesor. Ah, ya, muy bien. ¿Llegó? No. Ah, ya, le ha mandado un correo, ok. Entonces, le voy a pedir a la Miss Jovita también que vaya generando una actividad acá para la unidad uno, ¿no? Para que vean que mientras yo sigo explicando, la Miss Jovita va a generar ella con todos los permisos de profesor, va a generar una actividad adicional aquí para la unidad uno. Si nos puede ayudar con ese ejemplo para demostrarle a los profesores que la construcción del aula, de un aula, de un aula en classroom, pues, no es una actividad, pues, individual, ¿no? Lo podemos hacer en equipo, obviamente. ¿Listo? Entonces, yo voy explicando un poco más sobre personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de repente tengo un alumno al que quiero silenciar, ¿no? Siempre pasa que queridos profesores, sabemos que el profesor es la primera autoridad en un salón de clases y con más razón, pues, en un aula virtual que está en línea, ¿no? Independientemente, pues, que la modalidad sea, pues, presencial, a distancia o mixta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tengo un alumno que necesita tener una especie de separación temporal, de repente, no directamente de que no pueda ver los contenidos en el aula virtual, sino que de repente este alumno no pueda participar, ¿no? De repente genera actividades colaborativas y que el alumno, pues, no sigue las normas de convivencia, no trabaja con net etiqueta y todo este tema, ¿no? La idea también es que los alumnos tengan una inducción de cómo ser alumnos en un contexto virtual, ¿no? Hay muchas responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, el alumno es el primer responsable de su propio aprendizaje que debe de seguir las normas de net etiqueta de trabajo en entornos virtuales y temas de aprendizaje, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Yo pondría a tener la opción, voy a suponer que es un alumno, yo podría silenciar, por ejemplo, ¿no? No tengo ahorita la aceptación del profesor experto, pero al costado de cada usuario, queridos profesores, al costado de cada nombre, sea profesor o sea alumno, en el caso del profesor no tiene la opción de silenciar, pero el alumno sí la tiene, ¿no? Sí la tiene. Podría eliminarlo, podría ser lo propietario de la clase del profesor, pero en el caso del alumno, en vez del propietario, tiene una opción llamada silenciar, ¿no? Sí quiere decir que el alumno va a poder observar las actividades, pero no va a poder interactuar en las mismas, ¿no? Entonces, por un tiempo se conversa con el alumno, se siguen los protocolos virtuales que me imagino tienen cada institución educativa para estos casos y luego y luego se vuelve y luego se vuelve a reintegrar al alumno, ¿no? Entonces, con eso tenemos el control de lo que suceda dentro del aula virtual, ¿no? Entonces, eso es lo que se trabaja también. Acá también tenemos acciones que en este momento estoy activando, podría trabajar con correos electrónicos, podría eliminar masivamente también a varios alumnos, eso se puede trabajar, con lo que yo ya elegí o con lo que yo ya seleccioné, ¿no? Entonces, es interesante la pestaña personas y me permite administrar de esta manera pues a los usuarios. Recordemos que hay dos perfiles de usuarios en el aula virtual, el perfil de profesor que tiene permisos de edición per se, ¿sí? Ya puede editar un profesor y los alumnos pues que tienen dependiendo de la actividad van a tener permisos para visualizar, para comentar, para participar, dependiendo de lo que hayamos configurado dentro de la pestaña de trabajo en clase, ¿no? Tarea, tarea con cuestionario, tarea con pregunta, formulario, una presentación colaborativa y este tipo de cosas, ¿no? Y la última pestaña pues es la pestaña calificación, ¿no? La pestaña calificaciones que aquí dependiendo de la actividad, por ejemplo, yo podría generar pues una serie de en este caso de registro auxiliar, ¿sí? podría usarlo como registro auxiliar a fin de tener una idea de cómo va el avance de cada uno de los alumnos, ¿no? Quisiera generar, por ejemplo, una una pregunta, por ejemplo, una pregunta calificada, ¿no? que tenga pues una pregunta, ¿no? que yo desee calificar, ¿no? que yo desee calificar, ¿no? Una pregunta que puede ser respuesta breve, respuesta breve, ¿no? Una pregunta, acá puedo escribir la pregunta y que esta pregunta implique pues también, no sé, generar una presentación de repente, ¿no? como parte del desarrollo de la pregunta, ¿no? Ahí está, como parte del desarrollo de la pregunta, ¿no? ¿no? Ok, ok, listo, listo, entonces desde acá pues puedo indicar sobre cuántos puntos va, la fecha límite, la fecha límite pues voy a pedirles que sea pues hasta 15, ¿no? Y bueno, sin tema pues lo asigno al tema 1, la unidad 1, ¿los alumnos pueden indicar la respuesta? No, y ya lanzo la pregunta, ¿no? Ahí está, listo, acá tengo la pregunta, la voy a poner al final y mientras les he estado explicando el tema, queridos profesores, ya tengo el aporte de la mijovita, pues, ¿no? Esta es la evidencia de que ustedes pueden trabajar de manera colaborativa, ¿no? Ella ha trabajado una actividad que se llama Explorando, ¿sí? Y acá la podemos ver, dice, lee con atención la noticia y comparte tus ideas con tus compañeros, ¿no? Entonces tengo un enlace a la noticia y puedo ver el material directamente también, ahí está, y puedo comentar inclusive, ¿no? Entonces, esa es la idea del trabajo colaborativo, queridos profesores, en el aula virtual, ¿no? Entonces, la idea es esa, queridos profesores, que todos podamos desarrollar estos contenidos, ¿no? Y así es como el alumno va, pues, desplegando los, el detalle de cada una de estas actividades, ¿no? Muchas gracias, mi jovita. Entonces, acabamos de demostrar, pues, que la construcción de contenidos en un aula virtual, pues, se puede realizar de manera colaborativa, ¿no? No le entramos mucho al tema de calificaciones, porque lo van a ver un poco más a detalle la próxima semana, pero sabemos que existe, pues, también esta opción, ¿no? Hasta aquí, Miss, me parece que ya cumplimos con explicar a grandes rajos la naturaleza de estas, estas aulas virtuales, ¿no? Vamos a, a regresar a la... Adelante, adelante, adelante. Por ejemplo, ¿pueden ocultar temas? Sí. De los que, que hay en el aula, ¿se pueden ocultar? Claro que sí, se pueden guardar como borrador, como ya lo indicamos, o se puede programar su publicación para después, ¿no? Si guardamos como borrador, no se va a mostrar. Adelante, ¿qué otras preguntas tenemos? Sí, también, con respecto, bueno, y eso se fue contestando, los profesores sigan preguntando, ¿no? ¿Cómo agregó a mis estudiantes? Pero se contestó justamente inmediatamente. Es que estamos, telepáticamente estamos conectados. ¿Es suficiente? ¿Preguntan con el código para el ingreso de los estudiantes, o yo requiero tener su correo? Es que depende de la modalidad en la que quiera compartirlo, ¿no? Lo pueden mandar por correo electrónico individualmente a cada uno, explicando qué cosa es un aula virtual. Yo recomiendo personalmente mandarlo con un correo electrónico formal. Querido, querido profesor, pero profesor, explicándoles qué cosa es el aula virtual al alumno, lo que se espera del alumno, recordando normas de net, etiqueta, cómo va a participar con una pequeña guía del estudiante, este tipo de cosas, ¿no? Yo considero y recomiendo que se haga de una manera súper formal esta entrega o este enlace para que se puedan conectar los alumnos al aula virtual, ¿no? Bueno, yo recomiendo que haya un aula virtual para cada sección, ¿no? Para cada sección, ¿no? Porque de repente en alguna sección estoy un poco más avanzado, en otras necesito recuperar y este tipo de cosas, ¿no? En las aulas se pueden copiar, se pueden duplicar, puedo tener un aula virtual para la sección A, otra para la B, otra para la C y otra para la D. Y a nivel estadístico también y de controles más sencillos, ¿no? Se supone que no deberíamos tener problema en poder invitar a otro profesor que tiene la cuenta Aprenda en Casa, ¿cierto? Porque esa inquietud hay. Sí, así es. No debería haber. No debería ser natural. La otra pregunta que hay también relacionada con los estudios, no, esta ya la contestamos. Ah, la diferencia entre el Google Classroom visto desde el dispositivo celular. Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo que estamos modelando un poco acá es el Google Classroom, digamos, el general, ¿no? El genérico, el que se accede a través de una dirección web, ¿no? No es una aplicación que hay que descargar, sino yo estoy entrando, por ejemplo, desde mi cuenta de Gmail, ¿no? hay una versión optimizada para dispositivos móviles, para tabletas, para celulares, pero que no me va a permitir tener todas las herramientas que sí voy a encontrar en la versión, digamos, de escritorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? La versión en línea. La versión para dispositivos móviles es una versión light, es una versión optimizada, o sea, es una versión, pues, comprimida que omite muchas de las herramientas o alguna de las herramientas, pero que también me permite gestionar, ¿no? Para la creación de las aulas virtuales yo recomiendo la versión singular, ¿no? La de escritorio, la que puedo trabajar sentado, etcétera, etcétera, y para la administración, el día a día y todo eso podría hacerlo desde mi dispositivo móvil o desde mi tableta, ¿no? Adelante, si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? Una profesora comentaba que, es más un comentario, ¿no? Que estaba ya estrenando su cuenta Aprendo en casa y algunos profesores decían que todavía no la habían recibido. Claro, claro, bueno, un poco también como profesor como estoy a cargo de la Macrorregión número 6, saludos para todos los profesores de la Macrorregión número 6 conectados en este momento, el reparto de las cuentas Aprendo en casa, pues, es todo un proceso a nivel nacional, pues, que implica una serie de validaciones y de envíos de información, ¿no? Estoy seguro que ustedes ya conocen todo el proceso o están sido enterados, etcétera, etcétera, ¿no? Cada institución educativa tiene que enviar, pues, la lista actualizada de profesores, la lista actualizada de alumnos, esas listas se tienen que validar, aparte, se tiene que mandar documentación propia del colegio, se tiene que validar al personal docente, a los nuevos docentes, si los líderes tecnológicos han sido renovados, si los DAIP, los DNI, imagínense la cantidad de información que tiene que mandar la institución educativa y luego esa información tiene que ser validada, hay inclusive oficios electrónicos, un montón de documentación electrónica que se tiene que validar en un primer momento, luego en un segundo momento se generan a partir de esa validación de cada uno de los alumnos, de cada uno de los docentes, se generan ahí los usuarios y las contraseñas de Aprendo en Casa que después tienen que ser validadas otra vez al momento de ser entregadas al director de cada institución educativa y cuando me refiero a validación quiere decir que yo recibo la cuenta, imagínense que para la entrega también todo un proceso, yo recibo la cuenta y tengo que verificar si está asignada mi nombre, si hay algún error, no está asignada mi nombre, si hay algún colega o otro alumno por ejemplo, tengo que pedir otra vez que se actualice esa información y luego validar actualizar mi usuario y mi contraseña y eso que no estamos hablando de cómo es la gestión interna dentro de cada institución educativa desde que llegan las cuentas al director de esta institución educativa que ya pasó todas esas instancias que estoy resumiendo y cuál es la mejor manera para poder distribuir estas cuentas entre los miembros de la comunidad educativa y obviamente dentro de los estudiantes, ¿no? me ha tomado algunos segundos para explicar pues todo el proceso, ¿no? Esta es una explicación de por qué en algunos casos pues las cuentas se están demorando un poco en la entrega es por todos estos procesos de validación, ¿no? Entonces, si es que aún no tiene la cuenta Aprendo en Casa pues un poquito de paciencia, recordemos que las cuentas Aprendo en Casa en el caso de los profesores los va a acompañar durante toda su época del servicio público y en el caso del estudiante durante toda su vida pues escolar en este caso, ¿no? Entonces, pedirles por favor un poco de paciencia a aquellos profesores que todavía no han recibido pues la cuenta Aprendo en Casa, ¿no? Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Aprendo en Casa educativa, ya tenemos nuestro propio dominio. ¿Qué pasa ahí? No pasa nada, al contrario, si ya tienen su propio dominio pues adelante, ¿no? Estoy seguro que ya tienen pues buena experiencia utilizando pues todas estas herramientas de la suite de Google Workspace for Education, ¿no? Entonces, podrían utilizar en paralelo las dos cuentas, podrían utilizar las cuentas que ya tienen con parte de su dominio, al contrario, más es mejor a veces, ¿no? Entonces, adelante, adelante, sigan utilizándola, de repente, en un segundo momento les conviene más de repente utilizar las cuentas Aprendo en Casa, al contrario, ¿no? Es mejor tener dos cuentas que una, diría, ¿no? Entonces, adelante, adelante, y sigamos sacándole provecho a esta herramienta tan potente y con tanto respaldo y con tanta innovación, ¿no? Así es, adelante, adelante. Si tengo dos grados, Víctor, el código de la clase es el mismo para las dos aulas, entiendo que son dos secciones de un mismo grado. No, no, cada aula tiene su propio código, su propio código. Si tiene dos secciones, cada sección va a tener un código independiente. Un código independiente o una URL independiente, o sea, cada documento que yo genere en cualquier aplicación de la suite de Google Workspace for Education, en este caso Fundamental, me genera automáticamente una URL independiente, ¿no? Por más que haya una copia del aula virtual, cada aula virtual, la original o la copia, por decirlo, de alguna manera, va a tener una URL independiente y un código también independiente. Claro, sí. Enviar a los estudiantes, ¿no? Exacto. Es importante saberlo. Si yo quiero desactivar un profesor o un estudiante que ya no está. Simplemente ingreso al área de participantes, a la pestaña, pues, de participantes, identifico al profesor, luego al costadito hay tres puntitos y desde ahí activo la opción de eliminar, ¿no? Eliminar. Es muy sencillo, la verdad. Sí, con esto, que ya podríamos contestar a las preguntas. Ok, recordemos que la idea es que nosotros hagamos lo mismo con cada uno de nuestros profesores, ¿no? O sea, estamos aprendiendo, estamos practicando, porque vamos a hacer todo este plan de réplica para nuestros profesores, ¿no? Entonces, este, estoy seguro que, de acuerdo al nivel de compromiso que tengamos explorando la naturaleza de esta herramienta, porque la capacitación no termina aquí, como todos sabemos, profesores, hay un compromiso importante y minimal de cada uno de nosotros como líderes tecnológicos, de poder ver cuáles son los límites de esta herramienta, porque tampoco es milagrosa, ¿no? Como todas las herramientas tienen límites, y la idea es poder darle la mejor atención y la mejor respuesta a cada una de las consultas de nuestros profesores, ¿no? Entonces, esa es la idea al momento de hacer el plan de réplica. Así como se están generando muchas dudas, muchas preguntas, a usted, querido líder tecnológico, querido especialista, querido DAIP, ATAP, y, bueno, invitados en general, pues ustedes son los líderes, los encargados, digamos, de levantar, pues, todas estas consultas con cada uno de sus docentes de su institución educativa, ¿no? Esa es la idea. Mientras más capacitados estemos en el manejo de la herramienta, vamos a tener mejor respuesta, ¿no? En cuanto a las consultas que nos hagan, ¿no? Adelante, adelante. Una pregunta más, yo trabajaba con mi cuenta personal, dice el profesor, ya está llena, ya no tengo espacio, ¿esos estudiantes yo lo puedo trasladar a mi cuenta de Aprendo en Casa, mi classroom ahí? No, yo le recomiendo, querido profesor, que se genere en la otra cuenta Aprendo en Casa una nueva aula y pueda trasladarnos, pero sí inscribir nuevamente a los estudiantes, ¿no? Inscribir nuevamente a los estudiantes y tratar de revisar, pues, por qué tengo llena la cuenta, ¿no? La cuenta Aprendo en Casa tiene un espacio muy, muy considerable, casi un terabyte de información, entonces, tratar de optimizar ese contenido que tengo ahí, ¿no? Entonces, de ver, de repente tengo algunas cosas que no me están sirviendo o lo podría colocar en otra cuenta de Google, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener varias cuentas de Google, una a nivel personal, una a nivel académico, una como profesor de Aprendo en Casa, otra por si acaso, por ejemplo, y manejar, pues, la información de acuerdo a la tipología de cuentas que yo tengo, ¿no? Sí, adelante. Sí, una profesora menciona, no profesora, y dice, en trabajo en clase yo tengo tres grados creados, pero al momento de crear la clase, ¿cómo puedo publicar en un aula específica dicha clase? Creo que, entiendo que el profesor lo que quiere es duplicar la clase. Claro, claro, se puede guardar como borrador, guardar como borrador cualquier contenido y cuando quiera publicarlo en la misma cuenta, eso sí tiene que estar en la misma cuenta y escoger la opción publicar como borrador, desde borrador también, ¿no? Desde ahí se pueden copiar o también tenemos una opción, la famosa opción de reutilizar, ¿no? Vea, por favor, la opción de reutilizar. Todas las publicaciones tienen la opción de reutilizar, ¿qué quiere decir? Que la puedo publicar en otra aula también, ¿no? Y le va a servir un montón porque nos ahorra un montón de tiempo, ¿no? Tengo que hacer una actividad pero la quiero replicar en otra, ¿no? La opción ahí es correcta es reutilizar. Listo. Listo con el tiempo, ¿no? Ok, muchas gracias por las preguntas, estoy seguro que hay muchísimas más, eso sí, siempre hay preguntas, estoy seguro que hay muchísimas más y apelo pues a la colaboración de los docentes, ¿no? Entonces por ahí si tengo algo, se me quedó en el aire, pues los que más saben un poco más del tema, pues respondamos en el mismo charla las preguntas de nuestros colegas, ¿no? Esta es parte del workshop, ¿no? El workshop no está centralizado en una sola persona, sino que cada participante tiene un nivel de responsabilidad y si es una capacitación a nivel experto, porque acá somos especialistas con más razón, ¿no? Queremos ver su expertise, su solidaridad, su compromiso pues con el colega que tenemos al costado, ¿no? La idea es que todos de la mano vayamos avanzando, ¿no? Y estos espacios pues son el escenario pues ideal para este tipo de encuentros y de colaboraciones, ¿no? Entonces yo los invito a participar también, ¿no? Por ahí, por ahí. Entonces tenemos que avanzar. Tengo una pregunta más para ustedes. ¿Quién me puede decir por favor en el chat qué cosa es una pizarra virtual? Tenemos un minuto. A ver, ¿quién me puede decir queridos profesores que nos podrían explicar un poco qué cosa es una pizarra virtual, ¿no? ¿Qué es una pizarra virtual, ¿no? Así como tenemos pizarras pues en cada uno de nuestros salones físicos, ¿no? ¿Qué podrá tener lo mismo en un contexto virtual? ¿Qué opinan nuestros participantes, nuestros colegas, ¿no? La profesora Rodríguez de Jambor al instante contestó, Jambor, pizarra en línea, contesta, Jambor. Ok. Es donde se interactúa simultáneamente desde varios dispositivos de forma sincrónica. Está muy bien, está muy bien, ¿no? La idea de una pizarra virtual es que al igual que la pizarra física tenga la opción de hacer anotaciones por parte del profesor, que el alumno pueda ir a la pizarra y en función a determinadas pues instrucciones también participar de la misma y tener todas las funcionalidades que normalmente tenían pues una pizarra pues en la modalidad de educación presencial, ¿no? Entonces, esto es una herramienta muy interesante y que complementa mucho el aula virtual, ¿no? Entonces, muchas gracias por las respuestas. Tengo una pregunta más. ¿Será Jambor la única pizarra virtual de repente que conozco o hay otras opciones, ¿no? Los especialistas, los líderes tecnológicos han tenido la necesidad de compartir información de manera colaborativa, ¿sí? Entonces, ¿será Jambor la única opción o tendremos alternativas también a esto, ¿no? Recordemos que cada una de sus participaciones está... Gracias, gracias. Recordamos que cada una de sus participaciones está siendo grabada, que el chale está siendo grabado, que usted está representando a su institución educativa, a su UGEL, a su BREL, a su comunidad, y que cada una de sus participaciones en cuanto a calidad y cantidad, pues, es muy bien bienvenida y reconocida, ¿no? Y que esta transmisión, pues, está siendo... tiene un alcance nacional, estamos aquí con las ocho regiones del Perú participando de manera interactiva en un escenario, pues, mediado por tecnología, ¿no? Entonces, bienvenido, pues, cada uno de los aportes, ¿no? Veo que hay muchísimas, muchísimas, hay mentí meter, Jambor, Open Board, Padlet, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién no ha necesitado, pues, utilizar algo similar a una pizarra interactiva en algún momento, ¿no? En algún momento. Muchas gracias. En esa pizarra. Así es. Menciona acá una profesora. Sí, muchas gracias a la Miss, ¿no? Entonces, vemos, pues, la naturaleza de cómo utilizar o implementar esto también, ¿no? Y tenemos alternativas, ¿no? Alternativas, ¿no? Muchas gracias por los aportes y según lo que tengo acá, somos casi 350 especialistas, líderes, líderes tecnológicos conectados en este evento, ¿no? Que ya pasó, pues, todos los objetivos y todas las proyecciones en cuanto a participantes, ¿no? Bienvenidos a todos, muchas gracias por su participación y su colaboración en cuanto a la calidad y la cantidad, pues, estamos muy, muy complacidos, ¿no? Acá hay un profesor, la profesora Carmen ha pasado, inclusive, los tipos de pizarra interactiva, ¿no? Entonces, por favor, revisemos el aporte de la Miss Carmen, nos ha pasado un montón de información, nos han pasado, este, un, imágenes, hacer pizarras virtuales para, para profesores, entre ellas obviamente Jamboard, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos muy complacidos con esto, ¿no? Entonces, vamos de frente, ya a la actividad con Google Jamboard y la idea es que generemos una pizarra virtual, ¿sí? Que permite, pues, tener todas las opciones que ya hemos, ya hemos conversado en este momento y lo podamos generar y la podamos incluir como parte de nuestra aula virtual, ¿no? Recordemos que la evidencia es solamente una, queridos profesores, solamente van a mandar su hipervínculo al aula virtual, pero se espera que dentro del aula virtual incorporemos, pues, una pizarra Jamboard, ¿no? Entonces, vamos a hacer la demostración, Miss, vamos a hacer la demostración, dígame, por favor, si se está viendo mi pantalla, en este momento estoy en, en internet, estoy mostrando el aula de Classroom, ¿se está viendo mi pantalla, Miss, ¿me puede confirmar? Todavía veo yo la, el trabajo en clase. No hay problema, me he desconectado y voy a volver a compartir, voy a volver a compartir la, la pantalla, muchas gracias por las participaciones y podríamos, podríamos, pues, si tuviéramos tiempo suficiente, encantadísimo, pues, de, de, este, de poder comentar cada una de sus participaciones, ¿no? Les recordamos otra vez que esto está siendo grabado, pues, tiene una cobertura nacional, ¿no? Estamos muy contentos con la participación de cada uno de ustedes, queridos colegas. Entonces, ¿me podría confirmar, Miss, que ya se puede ver mi pantalla? Seguimos, ¿no? Sí, estoy viendo la unidad 1, ¿por ahí va a entrar perfecto a Victor? Sí, exactamente. Entonces, vamos a generar rápidamente una pizarra interactiva en, en Jamboard y luego la vamos a colocar, pues, en, dentro de nuestra aula virtual. En este caso, voy a entrar otra vez a mi correo y desde aquí voy a identificar, pues, el logo, ¿no? Es una, una jota o algo así, ¿no? Jamboard. Jam significa, queridos profesores, mermelada, jam significa mermelada, jamón también significa, y board, board es pizarra, ¿no? Es algo así como pizarra dulce o pizarra de mermelada, esa es la traducción, pues, al Spanglish, es Jamboard, y vamos a abrir una de ellas, ¿no? Vamos a generar nuestra pizarra, ¿no? Entonces, tenemos este, bueno, he generado algunas de pruebas, de ejemplo, etcétera, al igual que el resto de aplicaciones, pues, que yo quiera generar, tiene un botón enorme, el símbolo más, para generar una nueva pizarra, lo voy a presionar, ¿está? Lo voy a presionar y voy a tener el acceso a esta pizarra, ¿no? Es una herramienta bastante simple y muy intuitiva, ¿no? Puedo ponerle como título, por ejemplo, pizarra uno, robótica, presentación, presentaciones, vamos a generar una pizarra para que los alumnos se presenten, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo ver que en esta herramienta tengo la posibilidad de que una picada pizarra tenga veinte pantallas, ¿no? Veinte pantallas, es como tener veinte pizarras en el salón, una cosa así, ¿no? Desde acá también puedo eliminarlas, tengo tres botones acá en la parte superior para eliminarlas también, si es que son demasiadas, entonces puedo empezar a jugar con las pizarras, ¿no? Este es muy divertido, muy divertido, tengamos cuidado, sí, de advertir a los alumnos sobre normas de convivencia, en esta etiqueta, etcétera, antes de compartirla, ¿no? Mucho cuidado antes de compartirla, por favor, profesores, voy a poder tener la opción de establecer fondos, el famoso fondo tipo cuaderno rayado, puedo subir también una imagen como fondo, también me puede servir, este, puedo escribir, tengo herramientas para escribir a mano alzada, no es mi fuerte, no es mi fuerte, no pasé gramática o caligrafía en este caso, puedo tener la opción de borrar, tengo un puntero aquí, puedo colocar notas adhesivas, puedo pedirme presento, ¿no? Le puedo pedir a mis estudiantes que se presenten, ¿no? Las notas adhesivas son muy interesantes, ahí está, puedo colocar de repente una foto, que puede ser la foto del, de, de un avatar, ¿quién, qué profesor no ha hecho la prueba, ¿no? Todos tenemos un avatar por ahí, ¿no? Entonces, este, podría, este, colocar, pues, mi propio avatar, ¿no? Dándole la bienvenida a mis estudiantes y pidiéndoles a ellos, pues, que cada uno, eh, que se presente, ¿no? Que diga quién es y este tipo de cosas, ¿no? Y desde aquí yo puedo compartir, pues, el, este, esta, esta pizarra interactiva, ¿no? Desde aquí, ¿no? Quiero que los alumnos también participen en la pizarra, pues, les doy en compartir, al momento de compartir, yo podría mandarlo, pues, a, directamente a, a, a alumnos, en este caso voy a mandársela a mi jovita para que se presente, mi jovita le estoy mandando una invitación a, este, a participar en la pizarra interactiva, ¿está? Ya la mandé, ¿ok? Y acá puedo mejorar, pues, obviamente ustedes con toda la expertise que tienen, pues, se pueden explicar a sus profesores que tienen más herramientas, ¿no? Tengo herramientas para hacer círculos, si presiono, mantengo presionada esta herramienta, pues, tengo cuadrados, óvalos, octógonos, tengo, pues, flechas, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, también lo puedo trabajar. Este puntero láser es interesante, pues, es como si yo estuviera apuntando algo, y cuando dejo de apuntar se va borrando, es muy divertido también, es como tener un puntero láser, el famoso puntero láser, seguro que muchos de nosotros lo hemos utilizado en algún momento, y bueno, esa es la pizarra, ¿no? Esa es la pizarra. Ahora, este, voy a compartir esta pizarra dentro del aula virtual, ¿no? Mientras esperamos que la mijovita también pueda participar, ¿no? Entonces, presiono el botón compartir, está enorme el botón compartir, y lo voy a hacer como un vínculo, ¿no? Como un vínculo, ¿no? No lo quiero compartir con determinada, institución, vamos a compartirlo con cualquier persona que tenga el vínculo, ahí está, cualquier persona que tenga el vínculo, no quiero que sea lector, en este caso, quiero que sea editor, ¿no? O sea, que pueda interactuar también con el contenido de la pizarra, bueno, no voy a explicar mucho esto, ya lo hemos explicado al momento de, en los cursos previos también, voy a compartir el hipervínculo como editor, cualquier persona que tenga este hipervínculo, voy a copiarlo también, y voy a presionar el botón listo, ¿no? Ya tengo copiado en el portapapeles ese hipervínculo, me voy a mi aula virtual, me voy a crear acá, a crear, y voy a compartir, por ejemplo, material, ¿no? Material, voy a compartir material, me presento, ¿no? Acá les digo, pues, que se presenten en el siguiente enlace, a la pizarra, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tengo la opción, agregar vínculo, recordemos que todo lo que generamos en las aplicaciones de Google Workspace for Education generan un hipervínculo, ¿no? Y es por eso la importancia de tener eso en cuenta porque se puede compartir desde ahí, ¿no? Entonces, agregar vínculo, agregar vínculo, copipego, ya está, y agrego el vínculo, presentaciones, ingrese al vínculo, al enlace, enlace, y participe, ya está, ingresa el enlace y participe, ¿no? Yo lo quiero publicar, ¿está? Lo publico, lo publico, en este caso lo he publicado fuera de la unidad 1, y de repente yo quiero que esté ahí, de repente lo puedo mover a la unidad 1 sin ningún problema, y quiero que, antes de que me digan qué robot conoce, quiero que se presenten los alumnos. El alumno va a entrar acá, va a entrar aquí a las presentaciones, y va a tener acceso a la pizarra de Jamboard, ¿no? La pizarra de Jamboard que yo acabo de crear, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea, se va actualizando con este hipervínculo, ¿no? Aquí está, entonces, va a tener este mismo acceso a la mijovita, ya la vi por aquí, ahí está, y aquí, desde aquí puedo controlar, pues, la actividad que los alumnos también puedan realizar, ¿no? Esa es la idea de Google Jamboard en este caso, ¿no? En este caso. Desde aquí, pues, ya depende, pues, de cómo queramos trabajar, ¿no? Acá, feliz días a todos, los profesores, soy Jovita Piedra de la macroregión número tres, ¿no? Acá veo ya su participación. Entonces, tengamos en cuenta que si le damos el poder a los alumnos de poder participar en una pizarra virtual, tengamos en cuenta que ellos deben de recibir una inducción, ¿no? Explicación de lo que es, pues, la convivencia en entornos virtuales, net etiqueta y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo ya la voy a tener, voy a tener esta actividad ya dentro de mi unidad, dentro de trabajo en clase y el alumno, pues, se va a poder presentar, ¿no? Se va a poder presentar. Ahí está. Entonces, Jamboard dentro de Google Classroom, ¿no? Simplemente lo genero, copio el enlace y lo coloco dentro de mi aula virtual como un enlace, ¿no? Como su nombre lo dice. Ok, para que vean que es bastante sencillo, ¿no? Con eso ya llevamos este tema, ¿sí? Diseño de un Jam en el aula virtual. Y así, pues, la creatividad ya depende, puede ser ya del profesor, después de qué más uso les puede hacer a esta pizarra, ¿no? A esta pizarra que a veces es tan necesaria cuando queremos explicar algo. Entonces, se puede trabajar la pizarra dentro de un Meet, por ejemplo, ¿no? Puedo generar una reunión en Meet y desde ahí trabajar, ¿no? Entonces, Meet, necesitamos trabajar la última parte, ¿sí? Si le parece, podemos seguir avanzando. Exacto. Adelante. La pregunta para entrar a esto, pues, a Meet, ¿no? ¿Qué es una videollamada? ¿Quién nos puede decir, queridos profesores? ¡Un minuto! requerimos de su, digamos, valiosísima participación, ¿no? ¡Wow! Estamos impresionados por la cantidad de participaciones. Acá hay una pregunta, ¿cómo dejan de participar los estudiantes en la pizarra? O sea, simplemente yo cierro la pizarra. Puedo eliminar también el archivo, puedo eliminar, recordemos que tenemos nosotros el poder, ¿no? Puedo eliminar inclusive el hipervínculo, ya depende, pues, puedo cambiar, pues, los privilegios que ya no sean, en este caso, editores, ¿no? Que probablemente la vean de repente, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es una videollamada? Y la relojación, dicen. Comunicación interactiva. Genial, genial. Muchas gracias. Forma de interactuar en vivo, dicen, ¿no? Muchas gracias a la profesora Tania Martín, a la profesora Teodora, hoy, videoconferencia que involucra a dos usuarios, digo, conferencias de llamadas, comunicación simultánea bidireccional de audio y video, un poco más formal, comunicarse con audio y video, etcétera, etcétera. El profesor Yuri nos ha compartido su Jamboard, inclusive, gracias, profesor Yuri. Entonces, ahí está para que lo vean, ¿sí? ¿Por qué no ir compartiendo también nuestro profesor Carlos también generado un Jamboard? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ustedes estas cuentas hoy quieren tener una cuenta Gmail? Sí, pregunto un profesor. Sí, para Jamboard, para Meet, para Classroom, sí, se necesita una cuenta de Gmail para la generarla, ¿no? Sí, para generarla, sí. Ok, muchas gracias por la respuesta. Bueno, básicamente una videollamada es la combinación, pues, ¿no? De video y de audio en una misma llamada telefónica, ¿no? ¿Qué herramientas para hacer videollamadas conocen? ¿Sí? Tenemos 30 segundos para esta respuesta, ¿no? ¿Qué herramientas para hacer videollamadas conocemos, ¿no? ¿Será la única Google Meet? ¿Qué pasa? WhatsApp, obviamente, videollamadas, ¿sí? Zoom también menciona. Zoom, ¿ah? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Recuerden que Zoom es una herramienta relativamente nueva, ¿no? Que creció, pues, gracias a el tema del aislamiento social, ¿no? ¿Sí? Antes de Meet, antes de Zoom, ¿qué utilizamos? Han mencionado Yesky, Discord, Teams, Hangouts, Skype. El famoso Google Hangouts, claro que sí, Skype, bien, recordar y volver a vivir, ¿no? A ver, antes, ¿qué usábamos, queridos profesores? ¿Qué usábamos antes? A ver, los profesores, ¿dónde eran los profesores de los 70s, de los 80s, de los 90s, de los 2000? Profesores de los 60s, WebEx, ahí estaba, esa respuesta muy, muy, acá le decimos Bushi, muy, muy, muy así, de alto estándar, ¿no? WebEx. Claro. Muy bien, muy bien. Señales de humo, dice un profesor. Antes conversábamos presencialmente, antes iba a la casa de profesores, teníamos reuniones, nos veíamos a la cara, ¿sí? Nos decíamos de todo en las reuniones y uno salía, pues, contento, relajado después de las reuniones, ¿no? Qué bueno que distingan así los profesores cartas, dicen teléfono fijo, claro. Claro, el famoso teléfono fijo, bueno, es una llamada de audio. Antes todo era presencial, pero volverán esos tiempos profesores, no lo duden. Claro que sí, claro que sí, con más tecnología, obviamente, con más tecnología. Ahora converso con mi espejo, dice, me reúno conmigo mismo y no llegamos a acuerdos en común en la misma reunión, me reúno conmigo mismo y no llegamos a acuerdos. Ya ha sido un momento de encontrarse consigo mismo. Claro, claro, para que no nos gane el tiempo con la última herramienta. Claro, gracias por la participación. Pues, ¿quién ha utilizado esta herramienta, Google Meet? Google Meet permite realizar llamadas, participar en videollamadas, la interfaz es súper sencilla de utilizar, se puede compartir y grabar pantallas, sesiones, usar el chat, etcétera, 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 ¿no? La idea es probarla y también tener mucho cuidado con los permisos, queridos profesores, a casi mucho, mucho, mucho de capacitación, sobre todo al profesor, para que él tenga todas las habilidades para hacerse cargo de esta herramienta, ¿no? un Google Meet mal configurado, donde le damos demasiados permisos a los alumnos, puede ser contraproducente, ¿no? Mucho, mucho cuidado antes de sugerir, pues, el uso de una herramienta similar, es necesario explicar bien, queridos profesores, capacitar de la mejor manera y sobre todo tener sesiones de prueba antes de soltar a los profesores y mandarlos al ruedo a que tengan sus sesiones de Google Meet. Vemos en TikTok un montón de ejemplos donde los alumnos, pues, tienen demasiados privilegios, ¿no? Entonces, hay que ver ese tema de los privilegios, de los permisos y estas cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, queridos profesores, al momento de capacitar con Google Meet, ¿no? Yo les animo a explicarle a cada uno de sus profesores cómo se configura, si bien es muy sencillo de manejar el tema de los permisos es súper importante, ¿no? Súper importante, ¿no? Entonces, para esta práctica hemos elegido configurar un Meet en el aula virtual, ¿no? El aula virtual tiene la posibilidad de tener su propia sala, ¿no? Su propia sala ya creada y solamente es necesario crearla una vez. La activamos y la desactivamos dependiendo de los horarios, ¿no? Es como tener un salón de clases, por decirlo de alguna forma, físico, o un salón de clases para hacer videollamadas, esa sería la mejor definición, dentro de la misma aula virtual que podamos ya tener en Google Classroom, ¿no? Entonces, es muy sencillo, es muy sencillo, la verdad, es muy interactivo como el resto de cosas que hacemos. Voy a desconectarme un momento, Miss, para volver a mostrar ya la pantalla para configurar un aula virtual en Miss, ¿ok? Adelante, adelante. ¿Cómo van las respuestas? ¿Cómo van las participaciones? Sí, los profesores, hay algunas, algunos profesores que están usando su propia cuenta de Gmail, que tengan un poquito de paciencia con respecto a las cuentas Aprenda en Casa, van a llegar mediante los directores de su institución educativa. Claro, ¿no? Y explicamos un poco en qué consiste a grosso modo todo el proceso de entrega, ¿no? Recordemos que las cuentas Aprenda en Casa, pues, no es un número fácilmente manejable en cuanto a la cantidad de cuentas que se están repartiendo, ¿no? O sea, como usted comprenderá, querido participante, es todo un proceso, pues, que tiene un ámbito de acción, pues, nacional, ¿no? Así que imagínense, pues, todos los procesos que hay que hacer y siempre vamos a tener tareas, tareas adicionales y estas cosas, ¿no? Un poco de paciencia también me uno a lo que indica la MIS Jodita, ¿no? MIS, ¿me puede confirmar que ya se está viendo mi pantalla? Estoy mostrando... Sí, estoy mostrando Classroom. Entonces, me voy a la pestaña Novedades y quiero configurar mi aula de MIS. Miren acá, miren acá, Voy a ampliar un poquito esto. Tengo vínculo de MIS, generar un vínculo de MIS. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener mi propio espacio en donde cada vez que yo requiera hacer videollamadas, tener clases virtuales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el Jamboard no les voy a mandar una invitación personalizada, una invitación adicional para cada sección, ¿no? Que simplemente el alumno va a entrar acá y él ya sabe que este es su aula, ¿no? Este es su aula para hacer videollamadas, videoclases, o como quieran hacer, ¿no? Cualquier actividad sincrónica va a ser desde acá. Bien sencillo, presiono generar vínculo de MIS. Aquí está, generar vínculo de MIS. Dice, con las videoconferencias de MIS puedes conectarte con los alumnos para la educación a distancia. Permite administrar MIS en la configuración de las clases. Vamos a generarlo, sí. Quiero más información, acá también. Si quiero que esté visible para los alumnos, lo activo. Si no quiero que esté visible para los alumnos, lo desactivo. Depende del profesor, ¿no? Voy a generar el vínculo, voy a generar el vínculo y aquí lo activo, ¿no? Quiero que se vea, no quiero que se vea. Quiero que se vea, no quiero que se vea. Depende del profesor, ¿no? Depende del profesor. Y cuando digo que se vea o no se vea, es el vínculo, ¿no? El vínculo. Entonces, ya generé el vínculo y presiono guardar. Presiono guardar. Eso es todo, profesores. No hay nada más que hacer acá. Ya tengo mi propia sala de... Te están pidiendo, Víctor, le repitas esta partecita. Varios profesores no pudieron ver este inicio del PPT. Ah, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, como les decía, en la pestaña novedades, en la pestaña novedades, se está viendo ahorita, estoy moviendo el mouse sobre la pestaña novedades. ¿Se ve esa parte de mí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, espero que sí. Se ve, dicen novedades, ¿no? Novedades, está el título del curso, los datos, dice vínculo de mí. Aquí está, vínculo de mí, ¿no? Desde aquí voy a poder generar este vínculo, ¿no? Desde aquí voy a poder generar este vínculo, ¿no? Y desde aquí voy a poder configurar el aula virtual, ¿no? Configurar el aula virtual, ¿sí? ¿Se me está, se me está escuchando, ¿me puede confirmar? Por favor. Sí, sí, sí. Entonces, simplemente, simplemente desde aquí voy a, voy a desactivar el audio, desde aquí voy a poder configurar mi propia aula, simplemente genero, le hago clic a esta opción, Otra vez, vínculo de mí, bueno, como yo ya lo generé, se muestra así, y si no, presiono, y me va a decir, pues, si quiero que lo muestre o no se muestre, es bien sencillo, y presiono aceptar, O sea, son tres, tres clics, lo que hay que hacer para hacer eso, no más, ¿no? Una vez que ya lo generé, voy a cerrar acá, voy a entrar. Parece que los profesores no están viendo tu pantalla, yo sí logro ver, pero no, no, no lo pueden ver. Ya. Capaz, este, sales y vuelves a entrar, no, no sé. No hay problema, perdón, voy a salir, voy a cerrar esto, y voy a volver a entrar. De repente tengo demasiadas pantallas abiertas. Sí, parece ser que solo el PPT se está viendo, no, no ven lo que tú estás interactuando. Ah, ya, ok, ok. Voy a aprovechar en cerrar algunas ventanas para bajar la carga de memoria, podría hacer eso también. La magia de las tecnologías, a veces tiene también este, esos temas, ¿no? de conectividad y estas cosas. Entonces, este, voy a dejar de compartir, y voy a intentar compartir otra vez. Ok. Parece que es un boom esto, esto de generar el aula virtual, o mi aula desde MIT, ¿no? Como decíamos. Los profesores marcan la alerta, ¿no? De que no, no están viendo. Comencemos. No vemos. Ok. Estoy tratando de volver a conectarme. Puede ser un tema de memoria, o ya de límite de participantes también. Estamos rayando, pues, en cuanto a, a la cantidad de participantes. Lo que voy a hacer, Miss, si me permite, si va, si va, pues, comentando los clases y estas cosas, voy a salir de la transmisión, y me voy a volver a unir en unos segundos, ¿te parece? Ya, yo voy comentándoles a los profesores nuevos, sobre todo, que tienen mucha inquietud. Profesores, sí, justamente nosotros queríamos comentarles, acerca de la estructura del programa, ¿no? Nosotros tenemos en el programa tres elementos, uno, el curso virtual, propiamente dicho, que va desde la plataforma de Perú Educa, tenemos los workshops, que se dan miércoles, jueves y viernes, en cuatro horarios cada día, de ocho a diez, de diez a doce, de tres a cinco, y de cinco y media, siete y media, cualquiera de esos horarios, en cualquiera de esos días, de acuerdo a la disposición que ustedes tengan, de tiempo, de espacio, de paz para poder trabajar, ustedes pueden ingresar, ¿no? si yo puedo esta semana miércoles, ingreso miércoles de ocho a diez, digamos, pero la otra semana ya no me conviene, la otra semana prefiere ir el viernes, puedo sin ningún problema entrar al próximo workshop el viernes. La cosa es completar eso. Y el tercer elemento sería el webinar que se da los martes de nueve a once, sin embargo, se mantiene para que ustedes lo puedan visualizar y marcar su asistencia todavía en la plataforma. Entonces repito los tres elementos, uno es el curso, el otro es el webinar, y el otro es el workshop que corresponden a dos horas por semana. No deben entrar todos los días. Si gustan pueden entrar, pero no hay necesidad. Basta con un par de horas a la semana para el workshop. ¿Cómo vamos, Víctor? Ya en vivo también ahorita comparto el enlace de asistencia y el enlace de evidencia que me lo están pidiendo. A ver, la asistencia también les marco. Hay un enlace que ya sus especialistas les van a ir, se lo van a ir enviando de acuerdo a la macro región. Cada especialista se va a encargar de mandarles el enlace de Perú Educa. Si tuvieran alguna inquietud con respecto a sus cuentas Aprendo en Casa, hay un enlace, una mesa de ayuda donde se resuelven todas las dudas correspondientes a este tema. Nos preguntan acerca del PowerPoint. El video completo del workshop se va a ir alcanzando también, ¿no? Estamos en algún proceso de edición que va a hacer que podamos en el más corto plazo alcanzarles también el video de los workshops, ¿no? De acuerdo a lo que se está trabajando. En esta semana lo que estamos trabajando es Google Classroom, Jamboard y Meet. Así que en esa revisión estamos por el momento. El PowerPoint nos pregunta si podemos compartir el PowerPoint. Creo que no habría dificultad en eso. Sí, no hay problema porque en realidad la idea es que ustedes cuenten con todo el material, porque igual ustedes van a hacer esa capacitación para sus profesores, ¿no? Entonces este material lo vamos a compartir con mucho gusto, que les sirva de guía también para capacitarlo a sus profesores a la vez, ¿no? Entonces la idea es que en el plan de réplica ustedes usen todos los materiales habidos y por haber, ¿no? Y vamos a compartir el editable, ¿no? Para que pongan ahí el escudo del colegio y tanta cosa, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Amar es compartir, dicen. Y funcionarles a los profesores por las consultas que hacen que este workshop que hoy día se inicia, el tema, los contenidos que se trabajan son los mismos en todos los workshops, ¿cierto, Víctor? Cada workshop es el mismo tema, el mismo contenido de esta semana. Igual, si nos queda alguna duda, podemos participar en dos, tres workshops, hasta que se terminemos pues siendo súper saiyajines, ¿no? Súper expertos, ¿no? Entonces usted sabe que cada especialista tiene su estilo, su metodología, sus estrategias didácticas, ¿no? Mientras más veamos, no solamente a nivel de contenido, sino a la forma de explicar esto, yo creo que más va a enriquecer pues nuestro propio plan de réplica, ¿no? Entonces, no solo a nivel de contenido, sino a nivel de estrategia didáctica, ¿no? Que es tan importante el cómo enseñar, ¿no? A adultos, ¿no? Y sabemos pues que el profesor, el alumno profesor es un alumno de los más complejos, ¿no? Es más exigente también, ¿no? Entonces, mientras se pueda, se pueda con mucho gusto, con mucho gusto, ¿no? Entonces, estábamos explicando esta parte del MIT. ¿Me puede confirmar que se ve ya mi pantalla, querida MIT? Entonces, es muy sencillo. Lo que se hace desde acá, dice vínculo de MIT, vínculo de MIT, lo estoy subrayando ahorita. Desde aquí, pues, hacemos la configuración, ¿no? Nosotros simplemente generamos este hipervínculo, aceptamos la generación de esta aula, digamos, privada para todos nuestros alumnos, y desde aquí podemos generar esta actividad, ¿no? Entonces, vamos a unirnos ahora, unirnos ahora, y aquí pues tenemos todas las bondades, ¿no? Todas las bondades. Puedo ver todo el entorno que ya conocemos, levantar la mano, compartir material. Estos tres puntos de la parte inferior es súper importante, súper importante, porque desde aquí, miren esto, puedo abrir mi pizarra de Jambor, puedo abrir mi pizarra de Jambor, puedo grabar las reuniones que yo tenga, puedo cambiar los fondos que tanto nos gusta a los profesores, informar sobre problemas, si hay abusos, denunciarlos también. Tengo la famosa opción de configuración, ¿no? El audio, video, los controles del organizador y todo eso, ¿no? Recomendación, queridos profesores, no lancemos a nuestros docentes, nuestras instituciones educativas, si antes no haber hecho pruebas, si antes no haber hecho prácticas, y sin antes estar seguros de que están totalmente capacitados en el manejo de esta interesantísima herramienta, ¿no? Y hay un tema muy, muy, este, importante, ¿no? Una cosa es abandonar la llamada y otra cosa es finalizar la llamada, ¿no? Si yo presiono abandonar la llamada, estoy dejando él, la sala abierta, es como dejar el salón de clases abierto, ¿no? Entonces los alumnos van a poder seguir interactuando ahí, ¿no? Yo tengo que finalizar la llamada, finalizar la llamada, y así cierro mi sala que yo he generado en Google Classroom, ¿no? Por favor, no nos olvidemos de esto, ¿no? Lo demás es accesorio y todo eso, pero debemos de tener en cuenta, si yo ya terminé mi clase, mi sesión, o sea, no puedo abandonar la llamada, tengo que finalizar la llamada, eso es lo que tenemos que presionar, ¿no? Así cerramos el aula, cerramos el aula y nadie va a poder interactuar en este espacio que ya creamos, que ya creamos en el área de novedades, en el caso de Mil, ¿no? Entonces la idea es tener mi propia aula desde la cual voy a poder interactuar en el momento que quiera. Yo digo, ¿en qué momento se abre? Y digo, ¿en qué momento se cierra, no? Y otra vez la recomendación, por favor, hasta que no tengamos la certeza de que el profesor de la institución educativa maneja la herramienta y ha hecho prácticas previas, inviten a sus colegas, etcétera, etcétera, no le demos la herramienta porque los alumnos podrían sacarle la vuelta al tema, ¿no? Entonces es una herramienta muy sensible, muy sensible, que requiere mucho tiempo de capacitación, dependiendo, pues, el nivel de aprendizaje o el estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros profesores. Tenemos que cuidar mucho a cada uno de los profesores de nuestras instituciones educativas, ¿no? Valga ahí la recomendación del caso, ¿no? Es simplemente aprender a usar la herramienta y ya, ¿no? Hay todo un trabajo de hablar en línea, ¿no? Hablar frente a una pantalla no es lo mismo que hablar frente a una clase presencial, ¿no? Tengamos mucho en cuenta eso. Tiene que haber capacitación en el manejo de herramientas, tiene que haber práctica, mucha práctica en cómo compartir material, cómo moderar, por ejemplo, los chats, como una inducción al alumno que va a tener el privilegio de participar en una sesión en línea, una sesión de videollamada. Es una herramienta muy sensible, muy útil, si le sacamos el mayor de los provechos, pero se necesita varios requisitos previos, ¿no? Queridos profesores, queridos especialistas, no lancemos a nuestros maestros a utilizar esta herramienta hasta no estar seguros de que están capacitados a nivel tecnológico, a nivel técnico, pero sobre todo a nivel de manejo durante la clase, ¿no? Cómo silenciar, cómo eliminar el chat, cómo cerrar adecuadamente una llamada y este tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos que nosotros ayudar a proteger, pues, digamos, el mejor uso que se le puede dar a esta herramienta, ¿no? Ya van a haber más contenido en los manuales, en el material interactivo, hay más contenido en los webinars, también cada uno de sus especialistas están, pues, al pendiente si necesitan alguna asesoría adicional, ¿no? Pero la primera línea de escudo, el primer filtro para utilizar esta herramienta somos nosotros mismos como especialistas tecnológicos, ¿no? Ok, entonces, este, hasta aquí hemos llegado con el tiempo, querida Miss, ya son 10 y 4 de la mañana, ya nos toca... Y al otro workshop. E invitarnos al siguiente workshop, que ya empezó a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del medio del día, revisen, por favor, el tema de la evidencia, solo tienen que copiar y pegar y mandar, pues, en enlace a su aula virtual, eso es todo, no hay más evidencia, y, este, si todavía les siente usted que les falta un poco más, pues, los invitamos a participar en los workshops que se dan en cuatro horarios diferentes, hoy día, miércoles, jueves, viernes, y un adicional para los que no lograron, por alguna manera, pues, estar conectados los días sábados, ¿no? listo, hasta aquí mi participación, muchas gracias, la despedida, mi jovita. Y muchas gracias, profesor Víctor, nos encontramos con todos los profesores pronto. Saludos. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos a la macro región número 6. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.